Con motivo del 71 aniversario por la semana técnica, la institución educativa John F. Kennedy realizó una ceremonia central con la participación de profesores y alumnos, contando a su vez con la presencia de exdocentes e integrantes de las promociones quienes egresaron de esa casa de estudios, llamado años atrás INEI número 20. Ante esta importante fecha, dialogamos con el director del John F. Kennedy, profesor Vicente Ecos y Ataco. Sí, en realidad un saludo a toda la población chinchana y hoy día haciendo una remembranza a lo que es el Día de Educación Técnica con la participación de estudiantes, de profesores, de padres de familia y muy especial de todas las promociones, exalumnos que se están uniendo día a día a este trabajo que venimos realizando en la institución con la finalidad de fortalecer la gestión y con ello pues ganen los estudiantes. Hoy día por ejemplo la promoción boda de plata del 92, la promoción 92 y la promoción 80 han develado su placa recordatoria para que la institución tenga presente todos los estudiantes que cruzaron para acá. También nos han dejado algunos materiales para el taller de electrónica, mecánica y puedan así los alumnos tener pues una mejor opción y poder seguir trabajando en función a ello. Pues este día es muy especial porque para el colegio se caracteriza directamente por ser técnico industrial y dentro de lo que es la región es uno de los colegios con mayor directamente prestigio en esta acción. Por eso estamos tratando en todo lo posible de hacer pues una articulación de trabajo conjunto con la finalidad de que cada vez potenciemos más las acciones que viene cumpliendo el colegio. Bueno, como usted mismo lo mencionaba, lo más característico en la provincia de Chincha de la región es el colegio industrial con respecto a los talleres, pero ahora durante su gestión ¿estos talleres se irán a implementar un poco más para la mejor educación de los alumnos? Sí, quiere decir que nosotros estamos viviendo, en el caso de talleres, estamos trabajando en conjunto. Las autoridades también tienen conocimiento y queremos buscar una alternativa de repotenciamiento a cada uno de los talleres que tenemos y sobre todo de hacer un trabajo productivo con inclusión a la sociedad, dar servicio a la sociedad. ¿Qué debo decir? Por algo tenemos muy buenos técnicos. En esta parte estamos coordinando con la Senati, que es la institución superior y que lleva casi la misma asociación de laborales que tiene acá para potenciar el trabajo con los profesores sobre todo su capacitación y también pasantía entre nuestros alumnos con los talleres que tienen ellos dentro de su institución. Esperemos que esto que estamos plasmándolo a través de un convenio pueda dar resultado ya progresivamente hacia el otro año porque estamos directamente por este año un poquito complejo por la huelga que hubo. De igual manera, estamos en tratamiento de un convenio con el tecnológico para también dar un servicio de trabajo entre ellos que beneficie a los estudiantes y de igual forma lo estamos haciendo con una universidad particular, en este caso la Autónoma de IGA, que también está ubicando un convenio con nosotros. Estamos en un proceso de análisis para poder potenciar la capacidad de aprendizaje de nuestros estudiantes.